Hola de nuevo. Bueno, ya hemos visto que hay un caso general en el apeo de los árboles con motosierra y que normalmente este tipo de corta se realiza en la mayor parte de las situaciones porque nosotros normalmente tenemos la previsión de llevar a nuestra explotación forestal, a nuestra zona de corta, pues motosierras que tienen un diámetro de la espada suficiente como para realizar este tipo de corte. Pero bueno, como normalmente en el monte no todos los árboles son iguales, pues tenemos que tener previsto situaciones en las que los árboles sean más grandes o que estén en situaciones que nos hagan más difícil el apeo. Este tipo de situaciones las hemos incluido, como comentábamos en el tutorial de introducción a las técnicas de apeo, lo hemos metido dentro de estos casos que llamamos casos especiales. Como comentamos aquí, pues no todos los árboles pueden derribarse siguiendo el método general. Normalmente, este método es aplicable a pies con diámetros menores que la longitud de la espada y que además no tengan defectos en el fuste o en la forma del mismo árboles que estén sanos en el interior y que no tengan pudriciones, por ejemplo. Como comentábamos, pues bueno, es normal entender que no todos los árboles van a ser iguales. Por lo tanto, para árboles distintos, situaciones distintas y técnicas también a veces diferentes. En el caso de que el árbol tenga un diámetro que supera un poco la longitud de la espada de la motosierra, pues aplicamos este método de corte que vamos a ver a continuación. Como siempre, hemos realizado el corte direccional en el sentido y en la dirección en la que nosotros queremos que caiga el árbol, hemos comentado que muchas veces es reforzar la caída natural del mismo, pero no tiene siempre por qué ser así. En cualquier caso, pues hacemos siempre ese corte de talladura, corte de derribo, que ya hemos visto que se hace con un corte a 45 grados, seguido de un corte horizontal, en el que extraemos un gajo que suele suponer el diámetro del árbol aproximadamente de un tercio o un cuarto del diámetro del árbol. Bueno, en este caso, como la espada de la motosierra es menor, no podemos hacer el corte siguiente, que es el corte de derribo, de una sola pasada, sino que lo que vamos a hacer es el movimiento que tenemos a continuación. Entramos de una manera tangencial, profundizamos, seguimos hasta la derecha y luego vamos de derecha a izquierda siguiendo ese corte en abanico, como hemos visto en la imagen, la ponemos otra vez. Entramos con la punta de la espada de la motosierra, pero siempre de perfil es importante tener en cuenta esto, que entramos de manera tangencial con la punta de la espada y eso es para prevenir el riesgo de rebote de la motosierra. Cuanto más en punta entremos con la espada de la motosierra, más probable es el riesgo de rebote, que además este riesgo de rebote en este caso se refuerza en el caso de que llevemos cadenas que sean agresivas, es decir, con perfil de arista cuadrada, que son ese tipo de cadenas que tienen mucho rendimiento, pero que también son más burcas en sus movimientos. Entonces intentamos entrar de manera tangencial en cuanto ya hemos introducido la punta de la espada en el tronco del árbol, pues ya podemos ir enderezando, porque ya digamos que la espada de la motosierra ya tiene un carril dentro del árbol por el que circula. Ahora seguimos hacia la derecha en la imagen que hemos visto hasta que llegamos a esa zona que queremos dejar de bisagra o charnela y luego continuamos en el sentido contrario para completar el corte. Vamos a ponerlo otra vez para verlo. Punta de la espada, enderezamos, seguimos hacia la derecha y hacemos ese corte hasta que dejamos esa bisagra que vamos a dejar siempre en todas las ocasiones.